Empieza a bailar, el ritmo que te traigo, que es nuevo para ti, te enseñaré a bailarlo Levantando las manos, moviendo la cintura, que es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura, que un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, que es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy, es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy, es el ritmo nuevo que traigo para ti Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo, mi amor La mano arriba, negra, negra Sí, sí Ven, empieza a bailar junto El ritmo que traigo para ti Te enseñaré a bailar Levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así, me gusta así Con movimiento sexy, es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy, es el ritmo nuevo que traigo para ti Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, contigo, mi amor Me beso una vez Solo quiero bailar junto